La charanca nueva les viene a tocar Y a toda la gente vamos a invitar Tomo tu lo que lindo que es Vamos a bailarlo con la luz de piel Una noche de este me fui pa' la cama Como de costumbre comencé a soñar Pasé por Caracas, recordé a los panas Y entre trago y trago me puse a cantar La charanca nueva les viene a tocar Y a toda la gente vamos a invitar Este son con tu lo que lindo que es Vamos a bailarlo con la luz de piel Canté mucha salsa, bolero y parranda Llegando a Cuyagua un tambón baile Fueron muchos días de rumba y de caña Y de sol y de playa Y le echaron pie La charanca nueva les viene a tocar Y a toda la gente vamos a invitar Si son con tu lo que lindo que es Vamos a bailarlo con la luz de piel Estoy despierto de aquel largo sueño Esperando el día que sea realidad Porque siento ahora que el pueblo me llama Y me dice a grito que hay que regresar La charla está Música Oye el sonido original de la charanga nueva Con la punta del pie, no baila pa' la nena He despertado de aquel largo sueño Y ahora me encuentro cantando con la charanga nueva Oye el sonido original de la charanga nueva Con la punta del pie, no baila pa' la nena Porque tiene un swing sabroso Oye mi gente, bien pegajoso Oye el sonido original de la charanga nueva Con la punta del pie, no baila pa' la nena No, no me vengas con el cuento, no me vengas con bodera Vengan a bailar mi salsa Oye el sonido original de la charanga nueva Con la punta del pie, no baila pa' la nena Óigame señor presidente Esto también es producción nacional ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva, guillito! ¡Vivo, que viva! Ay, mamá, esto es Danza de Verdad Yo somos puro, qué lindo que es Vamos a bailar Ya que invita, ven camino Ven conmigo, ven conmigo mi hermano Esto es salsa popular Este somo duro, qué lindo que es Vamos a bailarlo con la punta en piel ¿Y es que pasé? ¿Y es que pasé? ¿Y es que pasé por Caracas, Cuyagua, Maracay? Y allá me puse a cantar Me puse a vacilar Somo duro, qué lindo que es Vamos a bailarlo con la punta en piel Un, dos, así no es Un, dos, con la punta en piel Así no, 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 no Así no es Agárrate duro, ve que goces como es Un, dos, así no es Un, dos, con la punta en piel Bueno, mi gente De París para Venezuela Hay una quemadera, ok Hay que comprarlo Un, dos, with 말이 Un, dos, con la punta en piel ¿Y ahora? No, 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 no No, 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 no Thank you Gracias por ver el video Un, dos, con la punta en piel A نے asíno